miren nomas como se está quemando ahorita en este momento el cerro gordo vamos a ver cómo se ve del otro lado wow que tristeza miren aquí ya llegando más cerca ya está llegando hasta la mero arriba se ve ya que hay postes son antenas pero miren nomas y tenemos unos vientos la verdad muy muy altos ahorita en este momento miren les enseño acá un poco más cerca que nos estamos acercando para que vean la magnitud de cómo está increíble no es nomas todo a ver si nos da chance de poderlo ver de ladito para ver cómo cómo se ve se quedó a brincar wow wow casi no se alcanza a distinguir ah y y Gracias por ver el video